Una vez más, se llena de luto y dolor familias panameñas con tan irrepalable pérdida de los educadores Tomás Camargo y Marta Raquel Sanjuro. Para la Asociación de Educadores Veragüenses, una situación que nos llena de consternación y de mucho dolor, compañeros que se suman al listado de pérdida de vida de educadores que ya sea en la vía de traslado a su lugar de trabajo, e inclusive, estando laburando en estas áreas de difícil condición laboral, pierden su vida. A nuestra consideración, todo esto es producto de la sumatoria o la acumulación de la no atención oportuna por parte de todas las administraciones partidocráticas tradicionales que no han sabido gestionar los problemas de la sociedad y mucho menos los problemas que tienen las regiones de difícil condición laboral. Es lamentable que a estas alturas no existan mecanismos para certificar la seguridad de los caminos, la seguridad de las escuelas. Y vemos a estudiantes y docentes, educadores y educadoras que han perdido la vida en estas regiones. Como gremio magisterial, tenemos que señalar que hemos hecho los intentos por llevar a altos niveles de discusiones sobre esta temática. Tal es el caso que en el 2001-2002 se llegaron a consensos en muchas reuniones que se hicieron. De igual manera, en el 2006 se lleva a cabo una asamblea pedagógica con la participación del ministro en turno y también, por supuesto, de los docentes de todas las regiones de difícil condición laboral. Reunión que se repite en el 2007 y de donde, con la participación del ministro en turno y los compañeros docentes de todas estas regiones, se llegan a acuerdos y consensos. Es más, a través de resolución se constituye una comisión para la discusión de estos problemas y, por supuesto, se pactan acuerdos con la Asociación de Educadores Veragüenses que, lamentablemente, al sol de hoy no han sido respetados. Entregas de chalecos, radio de comunicación, entre otros, son los 17 puntos que en ese momento se presentaron y que hoy día, nuevamente, como gremio magisterial, traemos a la mesa bilateral de discusión. Una mesa bilateral que presenta una investigación de lo que están haciendo para determinar las categorías de las escuelas de difícil condición laboral, lo cual, a nuestra consideración, sería una discusión posterior a la fundamental. Asegurar la seguridad de las condiciones laborales. Es por ello que, como iniciativa, vamos a impulsar que cada docente en cada una de estas regiones tan difíciles de vivir y tan difíciles para trabajar, exijan a través de nota se le certifique la seguridad de sus condiciones laborales. Se expida una certificación de seguridad de condiciones laborales. Todo esto para que evitemos conjuntamente la pérdida de vida de un estudiante o de un educador. Es el momento propicio para que todos los sectores que tenemos la participación directa en este tipo de discusión aportemos y tengamos la mejor voluntad para preservar lo más preciado para un país que es la vida de sus ciudadanos. Quien no se atreve a luchar no merece educar.